Y conmigo en mi corazón Le dijo en mi corazón Que tú me llamas Y le dije que debes estar Arrepentida Y me contestó por el mundo Y me estás haciendo realidad Que no he podido sonar después de tantos días Le dijo en mi corazón Y nos lo buscaba Le dijo en mi corazón Y me contestó con mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!